¿Te das cuenta que eres un c*** cuando te emociona que pidan pizza en la escuela? ¡Pizza! Llamas por teléfono, llegan 30 minutos, eso es gratis, no tiene nada de extraordinario, pero ahí estabas de borrito. Eso hicieron un día emocionante, la verdad, ¿no? O sea, cuando el día de pizza es el lujo de la clase media, pero bueno, en todas sus bancas alrededor, así ella está llegando, arranquen una hoja de su cuaderno para usarla como platito. Mariana, no viene bien partida la pizza, nos apoyas prestándonos tu regla. Ya saben, entonces, todas esas tradiciones, salí yo muy emocionado. ¡Pizza! Y la maestra, así es, mañana para el día de pizza, todos tienen que traer su talón firmado y sus 25 pesos. Y yo... Hablense de esta c***. Perdón, maestra, dijo... ¿25 pesos, maestra? ¿25 pesos? Oiga, no se pase de c***. ¿Se mastica solo esa madre o qué pedo? Nos la va a m*** el repartidor a todos cuando llegue. Vamos a estar... ¡Mua, mua! ¿25 pesos? ¿Quieres poner una papelería esta c*** o qué? Recuerdo llegar con mi mamá, así que... Mamá, mañana es día de pizza. ¡Qué gusto, mijito! No, p***, 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 p***. La maestra nos está pidiendo que llevemos... ¡25 pesos! ¡25 pesos, mamá! Mira, encontré 5 en mi mochila, apóyame con 20 y estamos del otro lado. Nomás tírame... Échame la mano con... Yo no sé con qué cara me habrá visto mi mamá todo desesperado. Me dijo, pásame mi bolsa, t***. P***, 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 p***. ¿Qué santos p***? ¡25 pesos! Nomás habla. Y yo... ¡Eeeh! Me salí con los 25 pesos emocionado para el día de pizza. Era muy emocionante, ¿se acuerdan? Fórmense todos. Ahora sí, saquen su talón. Saquen sus 25 pesos. Den sus 25 pesos. Te formabas para dar tus 25 pesos. A veces perdías tus 25 pesos. Una p*** pesadilla. Muy bien, ahora sí saquen los 25 pesos. Y tú, claro que sí. Que te volteabas con tu compañerito al lado. ¿Qué pasa? No están mis 25 pesos. No están mis 25... No están mis... Es que no están mis 25... Y tú empezabas tranquilo en tu lugar. Como que sacabas cosas de la mochila poquito a poquito. No están mis... Es que no están mis 25... Espérame, ahorita que no están mis 25... Terminaba en caos. Mochila al revés a la c***. ¡No estás, maestra! No están, maestra me robaron. No están mis 25 pesos. A ver, no vamos a salir del salón hasta que aparezcan los 25 pesos de Ricardo. Es una pena que estén robando en día de pizza. Eso es un des***** por todo el salón buscaba tus 25 pesos. ¡Mes 25 pesos! Si alguien los vio, pasabas al frente. Si alguien vio mis 25 pesos, por favor. Tenían un menito Juárez de 5 pesos. Es que no están. Los tenía aquí en la bolsa. Ah, no, aquí están. Perdón. Y así ibas a ser recordado para siempre en la escuela. Como el p*** que lloró el día de pizza. Todavía intentabas dar tu explicación. Y yo les explico lo que pasa es que tenía un chicle pegado en la bolsa. Entonces cuando metía la mano no sentía los 25 pesos porque se encontraban debajo como una trampa hecha por el chicle. En el calor de la búsqueda se derritió el chicle y pude sentir los 25 pesos. Y así pude... ¡Ya calla tu p***! ¡Déjanos pedir la pizza! Ahí te ibas a tu lugar a sentarte. Con esos p*** que postllanto mientras masticabas tu pizza. ¡Gracias por su apoyo en la búsqueda!